Zoraida Gómez acusa a Michelle Renaud de bajar del novio. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Tanto Zoraida Gómez como Michelle Renaud gozan de una gran amistad, o al menos esos muchos fanáticos creían hasta el último encuentro que han tenido a través de redes sociales, puesto que en el mismo sorprenderían a cada fanático suyo. Cuando Zoraida Gómez señalaría a la ex de Danilo Carrera de ser mala y de haberle bajado un novio. Sin embargo la actriz, antes de que todo simplemente se malentendiera, aclararía que esto último simplemente ocurrió en la ficción, para que no haya malos entendidos y para que a través de redes no las enfrenten la una con la otra, ya que tienen una gran amistad que no quieren arruinar debido a una controversia bastante absurda. Y es que en esta pequeña reunión, Zoraida Gómez y Michelle recordarían su participación en La Mujer del Vendaval del año 2012, melodrama en el cual Michelle y Zoraida sostendrían un romance con Christian Serratos, cuyo papel en esa drama se trata de Patricio Bergueri. Y es que Zoraida a través de las stories de Instagram mencionaría así, Michelle está hablando de que me bajó un novio, ¿por qué? ¿por qué eras mala? Y es que las letricias recordaron su famoso triángulo moroso en la ficción, donde se enfrentarían por el amor de un hombre. Y es que Zoraida recordaría entre risas así, En la novela de La Mujer del Vendaval, me bajaba a Patricio Bergueri. Patricio, ¿por qué me hiciste eso? Y es que en las stories de Instagram se dejarían ver bastante juntas, disfrutando de un momento bastante cariñoso en compañía de sus respectivos hijos. Y es que Zoraida mencionaría que había sido el mejor día, debido a este mágico encuentro que tendría con una gran amiga suya, como lo es Michelle Ranaut. Y es que la propia Michelle se dejó ver junto al hijo de su gran amiga, a lo cual la protagonista de Quererlo Todo mencionaría así, Les mandamos besos. Zoraida y Michelle también trabajaron en otra novela, bastante publicitada y muy famosa en todo México. Si no la recuerdas, se trató de rebelde. Ambas actrices conquistarían a todo el público. Cuando ambas compartieron créditos en dicha novela, Michelle debutó como actriz juvenil en Rebelde, cuando apenas tenía 16 años, en la piel de Michelle Pineda. Algo curioso por los nombres. Mientras tanto Zoraida es recordada por su famoso papel como José Luján, a quien interpretó en la exitosa novela, con tan solo tenía 19 años. Y es que a pesar de llevarse 3 años, tanto Michelle como Zoraida son grandes amigas, y parece que esta amistad va a durar para toda la vida. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías de la divertida y nostálgico reencuentro que tendría Zoraida Gómez con Michelle Ranaut? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós.